Bueno, creo que comenzó la partida de alianza, nos vemos. No, pues qué emoción. ¿A ti no te gusta el fútbol, Ale? No. Ah, pero si se activara el fútbolito acá en el mundo sería así ya. Ah, no, se va jugando cada rato. Esa vaina qué triste, que no la quieran volver a activar. ¿Y por qué lo es el fútbol? El de arena. Es que el fútbolito dependía de que tengas un 1.000 pvp porque tienes que llevar la pelota golpeándolas al arco. Y aquí no se aguanta y mata. Y matar al conflictante. Entonces, es divertido porque es un evento pvp en el que sí o sí depende de dos factores. La pelota y matar al conflictante. Entonces no es como el castillo. Bueno, pero ese evento era antes por comando. O sea, aquí el comando no sigue funcionando en estos momentos. Tengo entendido que lo desactivaron junto con el de cazarse y otras cosas. Me gustaba el de cazar. Se ponía a cazar y cuando digamos tú vayas a cazar, te aparecía al lado. ¿Qué haces? Podría hacerle seguimiento, podías hacerle la marcación. A donde sea que esté. Pero hace años. Por eso es que se quedó la capilla ya en este... De ellos, ¿no? De ellas, de ellas, ¿no?